En este momento somos 16 expositores, entre los alumnos y yo incluida. Bueno, y esto se muestra todo lo que hicieron durante el año. Casi todos los trabajos del año. Por ahí todos en general no se pueden presentar o enmarcar, pero la gran parte de ellos, sí. Y en cuanto a la técnica, recién hablábamos un poquito fuera de micrófono, ¿se trabaja todos con la misma técnica? ¿Cada cual propone una técnica? No, hay distintas técnicas. Yo estoy dispuesta a enseñarle lo que cada uno quiera ir aprendiendo. Lógicamente que hay un paso a paso, a lo mejor hay técnicas que no se pueden el primer año, que conviene esperar un poquito más, pero voy enseñando lo que cada uno quiera ir aprendiendo. Y año a año por ahí van aprendiendo otras técnicas y acá hay un variado de técnicas. ¿Y qué dicen los alumnos cuando llega esta fecha, no? Donde vos les decís, bueno, vamos afinando el lápiz porque nos queda poco, tenemos que mostrar los trabajos. No, en realidad desde principio de año ya van pensando. La gran parte de ellos desde principio de año cuando van terminando un trabajo y dicen, si este me queda lindo, va para la muestra de fin de año. Así que no se afamo a nadie de la muestra de fin de año, va seguro. Pero seguramente contentos también con la oportunidad de mostrar al público lo que hacen. Sí, sí, la verdad que a ellos les gusta, siempre acompañan tanto los alumnos como las familias, amigos. La verdad que muy agradecidos siempre a ellos, a las alumnas y a todas las familias y amigos que siempre están acompañando. Y siempre te hago la misma pregunta, pero por eso una vez más la vamos a reiterar. ¿Es fácil, es difícil? ¿Se puede aprender o tenés que nacer con algo innato? No, no, se puede aprender. Lógicamente que hay gente que tiene más condición y otra más predisposición y hay también quien une las dos cosas, la condición y la predisposición. Pero se puede ir aprendiendo. Hay un paso a paso, un camino a seguir, que si uno va firme en ese camino, se va aprendiendo y se va sumando bastante. Y además, como lo hemos hablado también en otras notas, no hay que ser acelerado en este camino, ¿no? Porque uno no puede pretender llegar y, por ejemplo, querer dibujar lo que tenemos acá a la espalda. Claro, no, no, exactamente. Hay que ir, hay que tener paciencia y en un paso a paso. Y se va llegando, año a año, ir sumando cada vez más técnicas, distintos motivos y se llega, se llega a donde uno quiera llegar. Y hablando un poquito de las obras que vemos en el día de hoy aquí en la muestra, son muestras de gente adulta, me decías. Sí, estoy dando clase para adultos, así que casi todos ellos son de adultos, excepto que hay uno de mi hija. Adolescente, la dejamos de a poquito entrar. Y te están pidiendo, también me comentaba recién, ¿por qué no ampliar un poquito más la edad del rango etario? Sí, sí, estamos viendo por ahí la posibilidad de armar un grupo de chicos adolescentes, o sea, en edad secundaria. Y el año a año, ¿cómo lo vivís vos con gente? Más allá de si se suma más gente o menos gente, ¿cómo vivís el cariño cada uno de los alumnos, de los trabajos al verlos aquí terminados? No, la verdad es que se ha armado un lindo grupo, son todos muy compañeros. No solo se aprende, se comparte momentos, se charla, se disfruta. Dentro de todo el aprendizaje va un acompañamiento de todos. ¿Ya con esto cierran el año? Con esto cerramos este año, sí. ¿Y cuándo vuelven? ¿Tienen fecha ya? Volvemos en marzo, el primer martes de marzo. Si hay gente que se quiere sumar, ¿lo puede hacer? ¿Te puede contactar? Sí, yo ya la última semana de febrero ya estoy siempre a la tarde acá en el taller, así que se pueden contactar conmigo y vamos sumando. Vamos a remarcar esto que lo decías recién, ¿no? Más allá de facultades o no, si tenés ganas y esmero por realizar un trabajo de esto, te podés acercar. Sí, exactamente. No hay, muchas veces la gente tiene miedo, dice, oh, no sé hacer nada, pero es que justamente esa es la idea, tienen que empezar de cero. Hay que aprender. Claro, aprender y después van haciendo lo que quieren. Igual también en las técnicas, todo. No solo es, o sea, yo enseño dibujo y pintura. Y las técnicas van haciendo lo que quieren, lo mismo la temática. O sea, hay más o menos una temática año a año para que haya una coordinación en el avance, que no les pase, que de repente algo no les sale y uno se siente frustrado. Pero los motivos los pueden ir eligiendo ellos, inclusive si quieren hacer dibujo solo es dibujo, porque tengo alumnos que hacen dibujo solamente y otros que hacen dibujo y pintura. Bueno, así que es completito. Sí, en eso no soy tan estricta de que sí o sí pintura o sí o sí. No, y entonces lo lindo que tiene, que se puede ver acá en la muestra, la gran variedad de temas que hay y de técnicas. Claro, porque cada quien elige hacer lo que le guste. Claro, exactamente. Este año se podrá ver acá que hay bastantes acuarelas, que es una técnica que eligieron un grupo de mujeres que le encantó y bueno. Y también hay bastantes trabajos con óleo sobre una base acrílica y ya estamos planeando para el año que viene el óleo en espátula, así que... Bueno, hay proyectos. Hay proyectos. Hay proyectos, ya que el año que viene es el décimo año del taller, así que... Y el décimo año que te volvemos a hacer una nota, seguramente. Espero, ojalá que sí. Bueno, Mirta, gracias por abrirnos las puertas siempre de esto. Invitamos a la gente a que se acerque seguramente las últimas semanas de febrero para anotarse a aquel que le guste, por qué no, a darse una oportunidad a uno mismo. Exactamente, esperamos a quien quiera sumarse y muchas gracias a ustedes por venir, siempre acompañarnos y bueno, más que nada agradecerle a todas mis alumnas y a todas las familias y amigos que acompañan.